Vídeo rápido con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una buena noticia de Rafinha. Rafinha es, desde hace unas semanas, uno de los grandes objetivos de la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona con vistas a reforzar el ataque del conjunto que dirige Xavi Hernández durante la 22-23, siendo el futbolista brasileño del Leeds United una prioridad cuya llegada en cierta parte dependerá de la continuidad o no de Guzmán Dembélé en el Camp Nou. El Barcelona, consciente de su actual situación económica, esperaba acontecimientos para intentar hacerse a bajo coste con los servicios del atacante sudamericano, algo que ocurriría después de que el Leeds United haya tomado la decisión de reducir el precio de venta del jugador brasileño hasta los 40 millones de euros, algo que facilitaría la tarea del Barcelona para hacerse con su fichaje este verano, logrando así adelantarse a otros grandes europeos como Bayern Múnich o Liverpool, que también tienen anotado en sus respectivas agendas el nombre del futbolista brasileño. Esta temporada suma 9 goles y 3 asistencias en los 28 partidos que ha disputado con el conjunto inglés. La llegada de Rafinha respondería a la necesidad del Barcelona de seguir mejorando su parcela ofensiva, donde se producirían bajas como las de Luke de Jong, Martin Brayway, Adama Traoré o el ya mencionado Dembélé, siendo la del jugador sudamericano de 25 años una gran oportunidad de mercado, y más si tenemos en cuenta que la situación económica del conjunto azulgrana en estos momentos ha hecho imposible llegar a pensar en jugadores como Mohamed Salah o Erling Haaland. Por tanto, esta es la decisión que ha tomado respecto al precio de Rafinha en Leeds United. Vamos a hablar ahora de una noticia que ha sorprendido y ha levantado bastante polvareda en redes sociales, y que ha tenido como protagonista un jugador del Barcelona, entre otros. El FC Barcelona está atravesando una de las etapas económicas más complicadas de la historia, y la directiva está trabajando lo mejor posible para solventarlas antes del mercado estival. Si bien el club quiere sanear sus finanzas para fichar refuerzos, en la plantilla de Xavi Hernández lo cierto es que también saben movilizar la operación salida si quieren cumplir con el Fair Play impuesto por la Liga. Con esto sobre la mesa, Joan Laporta, presidente del Barça, ha presentado una serie de palancas que ayudarán a estabilizar las arcas de la institución en las próximas semanas. Tras la asamblea de compromisarios donde estas ideas fueron aprobadas, el mandatario ofreció unas palabras que se transmitieron en vivo en el canal de YouTube de la entidad, donde los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para aportar su grano de arena. Mientras el discurso seguía su marcha, El chat de la web se ha llenado de donaciones hechas por aficionados de todas partes del mundo, algunas con el motivo de colaborar para fichar y otras con ironía. Entre ellas se pudo apreciar como un usuario polaco donó más de 5 euros para acometer el traspaso de George Conde, mientras desde la India apuntaban que el dinero enviado era para pagar la cláusula de rescisión de Samuel Untiti. La hinchada del Barcelona también llegó a Malasia y un usuario de nombre Eric Ten Hag aportó cerca de 3 euros exigiendo que los azulgranas vendieran a Frenkie de Jong. No muy lejos de la realidad, el futuro del neerlandés continúa en el limbo, pero la dirección deportiva no le dejará salir si las ofertas no cumplen con sus pretensiones. En todo caso, la asamblea llegó a buen puerto y fue presenciada por miles de seguidores a nivel global, algo que deja claro el alcance que tiene el escudo. ¡Gracias!